bastante tiempo, yo me acuerdo que yo una vez, creo que los capítulos duran 30 o 25 minutos y sabes cuántos capítulos veo en un día, cuántos, creo que fueron 30 o 40, pero me levanté, me levanté, hermano que estaba en las 8 de la mañana, en la cama, y a las 2 de la, desde las 8 hasta las 2 de la mañana, acostado en la cama con el teléfono, o creo que ahora con la lata, imagínate, 40 capítulos en un día, una locura, yo igual, empiece un día que estuve como una semana, que me vine a luto normal, así en un par de días y la mitad de si pude, parece un vicio, un vicio, los animes son un vicio, y es todo ficticio,